Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerza, duro formas! ¡Gracias, amigos! ¡Me están viendo volando volando! ¡Dices sí, comparito! ¡Hardones de chicas, guapas! ¡A si... No te lo confío, güey. 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 No te lo confío. No te lo confío, güey. No te lo confío, güey. No te lo confío, güey. No te lo confío. No te lo confío, güey. No te lo confío. No te lo confío, güey. No te lo confío. No te lo confío, güey. No te lo confío, de mí. No te lo confío, güey. No te lo confío, güey. ¡Gracias! 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 Seguimos para todos los chiquitines hay un bastante tema de la película esa va para ti. ¡Gracias! Todo es un poco loco con mi cabeza juega Por eso fue Colombo, con mi cabeza buena El cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que el rumbo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Me estuvo al revés, ay mi amor, ay mi amor Que el rumbo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Tú me atreves un poco loco, un poco difícil, loco Estoy adivinando, que eres mi papá, y así estoy celebrando Que me vuelvo un poco loco ¡Vamos a sacar polvo, chiquitita! ¡Venga, cómplene! ¡Venga, cómplene! ¡Venga, cómplene! El cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor El rumbo dices tú, ay mi amor, ay mi amor El rumbo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Que el rumbo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Tú me atreves un poco loco, un poco difícil, loco Tú me querés pegar, siempre con ideas ¡Venga, cómplene! ¡Venga, cómplene! ¡Venga, cómplene! ¡Venga, cómplene! Mi amor Tu me casas un poco lodo Tengo mi piquito lodo Te estoy olvidando ¿Quién quiere ir pagando? 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 La voz es en la sala de Chihuahua Comenzan a ponerle las bocas a todas con mucho cariño Se llama Jesúsito de Chihuahua ¿Quién quiere ir pagando? 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 No sé si, compadre que la copita Claro que si, compadre que mucho cariño Está chiquito ¿Para qué compadre? Acá para mi compadre Para Alicia Caballero que está volando volando Por eso nos la echamos compadre De parte de Aarón ¿Está arraignoso, hombre? ¡Esto es uno maravilloso! ¡Esto es uno maravilloso! ¡A ver, la cabrera está acá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Quieres bailar! ¡A la noche bien fuerte! ¡Yo escucho un disco, ¿no? ¡No hay no! 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 ¡Hey! ¡Hey! Y que se vende ¡En este en el mar! ¡Donde del pie! ¡En este en el mar! ¡Conde del pie! ¡There! En este en el mar! ¡Donde del pie! ¡Donde del pie! ¡A la noche bien fuerte! ¡A dónde! ¡Ming! ¡A que tengo en este 우리! ¿Quién baila esta noche, Bolívar? ¿Cómo dice esta banda? ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Y un aplauso machino para Emily Gracias por su invitación Emily Muchas gracias por invitarnos también a nosotros Y un grito chico de las solteras 897 y 7 Vamos a dar una vuelta sexy Mira la cuenta de la cuenta de su padre Recuerden que el lo canaño A mí se ve tres Una Dos Tienes 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Tienes Aquí no... ¿No estás bien? ¿No me da? ¿Cierto, Benilín? ¿Cierto, Benilín? ¿De qué veros lo que era antes o no te parees? ¡Vamos a ver todo el mundo en cualquier edición! Un, dos, tres, cuatro ¡Ya me digas! No me rompas más ¡Venete arriba! Mi pobre corazón Estás pegando justo en tu ternero ¡Venete arriba! Si quiero un poco más Mi pobre corazón Me harás mis pedazos que eres loca ¡Vamos a bailar todo el mundo, ¿vena? No soy tan mejor Mi única opción No tengo un patrío mejor Mi pobre vive Ya no me agujere Pero sin la libera con mi corazón Me gusta vivir Me juro que tal vez Yo pueda dar de algo de valor Tú tengas una bomba Y cuando ha llegado Yo que nunca llegas Quieras tenerlo ¡Venete arriba! No me rompas más Mi pobre corazón Estás pegando Soy tu ternero Ey! Quiero un poco más Mi pobre corazón Mi pobre corazón Me harás mis pedazos que eres loca Uh, 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 uh. ¡Y a mí! ¡Fácil a mi bonita! Uh, 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 uh. Y ve a tu mamá que no habrá lamentado cuando te visité por la noche. Y no quiero creer que el pueblo de vencer para que tú te quieras por favor. No tengo más partido, tengo amor Si vengo de mi bien, ya no me hagas perder Pero sin terminar, no me voy a poder No oras para más, mi pobre corazón Estás pegando tu cara, primero va a ver una poeta atrás Si quiero un poco más, mi pobre corazón Te harás, mi pedazo, su cerebro Y el grito de la soltera 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 No oras para más, mi pobre corazón Estás pegando tu dinero Si quiero un poco más, mi pobre corazón Te harás, mi pedazo, su cerebro Y el grito de la soltera Y el grito de la soltera Y el grito de la soltera ¡Venga, machil! Estás pegando tu dinero ¡Machil, machil, matame! Si quieres un poco más, mi pobre corazón Me harás, mi pedazo, su cerebro Arriba hasta el maulí ¡Aaah! 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 ¡Salao! ¡Con la pelita arriba! A ver, va la masa con la cheva arriba, con la cheva arriba, venga. Y con los hombros arriba, venga. ¡Con la salida arriba! ¡No te pienso! ¡No te pienso! ¡Venga, la raza que nos vamos rayando! ¡La raza que lleva a la América! ¡Lleva a América! ¡Vamos a ver a todo el mundo! ¡Ya está prohibido arrancarse porque dicen que aquí en Tamaulipas nadie se arranca sino! ¡Sólito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y aquí estamos allí! 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 ¡Gracias!